Hola, me llamo Dara y yo, Gabriel y somos dos componentes del Coro Juvenil de la Orquesta Fira Mónica de Arancanar y el viernes 24 de este mes vamos a ofreceros un concierto en vuestro auditorio en Valle Seca. Va a ser fantástico, así que no os lo podéis perder. Y es para agradecer todo el apoyo que nos han dado para poder realizar nuestro proyecto, así que qué mejor que hacer un viernes por la noche que ir a un concierto allí en vuestro auditorio, así que les esperamos. Domingo de la calzada, llévame a misa de madrugada, plata de mi talinda, la que nos brinda, y con sus sores, dueña de mis amores, la reina del patrón. Sing to the power of the Lord come down, shout hallelujah, praise His holy name. Sing to the power of the Lord come down, shout hallelujah, praise His holy name.